El brazalete, el único, el último capitán titular ¡Vamos! 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 ¡Qué bueno! ¡Grande! ¡Grande, Michael! ¡De España! ¡Martín! 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 ¡Zubimendi! Al 34 de juego de la segunda parte En la recta final del partido La febrera campeón El espíritu de los campeones que vuelve Atacaba con todo España El rechace que queda en la frontal La controla Martín Zubimendi Golpea, quizás no demasiado bien Pero con fuerza Sorprende al Michael que canta Ahora sí Canta y entra la pelota Al fondo de la portería de Dinamarca En el día de la hispanidad Poder español Fiesta española en la fiesta nacional En Murcia ¡Ya son líderes! ¡Marcó! ¡Marcó! ¡Se hizo justicia! ¡Martín Zubimendi! ¡España 1! ¡Dinamarca 0! ¡No llegáis! ¡No llegáis más! Con velocidades ultra rápidas Y mejores tiempos de respuesta Todo a tiempo Para seguir disfrutando De nuestra selección Que ya gana Y siempre con los goles Movistar ¡Marcó España! ¡Burgo! Un juego de visión, eh Espérate que está revisándose, ¿no? Porque hay falta de Miquel Merino La falta de Merino A lo mejor Sí La visión está chequeando Habla el colegiado Slovaco Con Lapor Y con el capitán danés Para ti no es falta, ¿no? Para mí es gol ¡Dagol! 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 A ver, ¿no? Merino empuja un poquito Empuja un poquitín El compatriota Ocenas No hay nada Un pelín, un pelín Merino le ha hecho lo mismo que le hizo Bajero a Sveikel en el gol de Hierro Un pelín Un pelín de falta Pero muy poco Este es un pelín en el antebrazo o en la espalda Pero un pelín Para mí es gol Nada, un poquito No me asustáis, hombre No me asustáis Si quieren te lo anulan Pero no, eso es un choque normal De aquí quién ha sido Hablando de fuera de juego Sí, él está hablando de fuera de juego Hablando de fuera de juego De Merino que está en la trayectoria ¿Se ha hecho la señal con la mano de fuera de juego? Eso es Vamos ¿Y eso, Juan? ¿Lo has mirado? ¿Has mirado tú eso, Juan? Es semi... Es semi-automático Sí, pero tú no Tú eres de carne y hueso ¿Tú qué has visto, Juan? Sí Yo para mí he visto gol Ya, Juan, ya A ver, a ver ¡Gol! ¡Dagol! 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 No me equivoco No me equivoco No me equivoco, Juan ¡Dagol! Tres veces lo he cantado Venga Tres cero ¡Consipense! ¡Vamos! ¡Consipense! ¡Me encanta el bar! ¡Me encanta el bar! ¡Hemos cantado tres veces un gol! ¡Apúntale tres goles a Azumimendi ya ¡Azumimendi ya! ¡Haztrik! ¡Tres goles! ¡Es la mejor herramienta del mundo! ¡Pues nada! ¡Pues nada!